Te quiero, te quiero Es una de las canciones que grabó Nino Bravo en su primer disco Y pronto se convirtió en un gran éxito Primero en España y posteriormente en Latinoamérica Soy Jesús Cicuentes y en este vídeo os mostraré mi manera de interpretarla con guitarra El tema fue grabado por Nino Bravo en 1970 Aunque realmente la composición es anterior Y no se hizo para él en un principio La música fue compuesta por Augusto Algueró y la letra por Rafael de León Y se hizo para una película argentina llamada Kumachin que interpretaba Lola Flores Y posteriormente, como curiosidad, también la grabó Carmen Sevilla Que era la pareja del autor Augusto Algueró Se hicieron muchas versiones de este tema Incluso también la cantó Rafael en un principio También Alejandro Fernández, Rosario Flores, la hija de Lola Flores Diego el Cigala, Niña Pastori y tantos otros Os lo voy a mostrar en Mi menor Que es un tono cómodo para cantar y fácil a nivel de posición de acordes Os mostraré el dibujo de los acordes cuando aparezcan por primera vez Memorizarlos y seguid la línea junto con la letra El tema tiene cinco partes diferenciadas a nivel armónico Empezamos la primera parte en Mi menor De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón La menor siete Pues yo mismo no me entiendo Re séptima novena Podría ser un Re siete normal Pero aquí mejor suena el Re siete novena Con mi propio corazón Sol con la séptima mayor Al llegar la madrugada Do séptima mayor Mi canción desesperada La menor siete de nuevo Te dará la explicación Si siete Hago entera la primera parte De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Y aquí empezaría la segunda parte Con un Mi Con la séptima mayor Te quiero noche y día Un Re siete Do sostenido siete Cromático No he querido nunca si Fue sostenido menor siete Te quiero con ternura Con miedo Con locura Esto es un movimiento Cromático de quinta Quinta sostenida Sexta Te quiero con ternura Fue sostenido menor Con miedo Fue sostenido menor Con la quinta sostenida Con locura Fue sostenido menor Sexta Y luego Si séptima novena Solo vivo para ti De nuevo el Mi Con la séptima mayor Hago completa esta segunda parte Tercera parte Yo te seré siempre fiel La menor siete Pues para mí Pues para mí Quiero en flor Mi menor siete Es el clavel De tu piel Y de tu amor Son acordes repetidos Hago esta tercera parte Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Es el clavel De tu piel Y de tu amor Cuarta parte Mi voz igual que un niño Mi sedia mayor Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Mi menor Te quiero, te quiero Aquí hacemos un ralentizando Es decir, como que si se parara el tiempo Un poco Cada uno a su medida Te quiero, te quiero, te quiero Do Con la séptima mayor Y hasta el fin Si siete Podemos tocar el Si siete bemol nueve Haciendo una cerquilla aquí Hago esta última parte Bueno, más bien esta cuarta parte Todavía quedaría una más Mi voz Mi voz igual que un niño Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin Te querré Y la última Que es un tarareo La, 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 la Son acordes que ya hemos visto Y hasta el fin Te querré Re Y acabamos en mi mayor El tema originalmente Tiene partes instrumentales En este caso yo solamente he hecho las partes cantadas Pero las partes instrumentales son con los mismos acordes En cuanto al ritmo Yo lo suelo hacer con arpegios De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pueden ser arpegios Que dependiendo de la parte Son de una manera o de otra Pero básicamente son El típico arpegio De bajar, subir Pues yo mismo no me entiendo También en un momento dado También podemos tocar Con tres dedos Y hay una parte que es más rítmica Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Se clave el de tu piel Y de tu amor Son ritmos de cuatro tiempos Aquí cada uno Los que conozca También puede ser con la púa De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Etcétera Aquí un poco cada uno Con su propio ritmo Que le dé la historia El rollo a la canción El tema comienza con una intro Yo os voy a mostrar Una adaptación que he hecho De la versión original Podéis hacerla o no Se basa en esta melodía Es decir Una melodía Que va acompañada De unos acordes Mi menor Re Do Mi séptima mayor Mi Sus cuatro Y mi menor Lo voy a hacer otra vez Si queréis tocarlo en otro tono Aquí os explico cómo hacerlo También si queréis subirlo de tono Podéis ponerle una cejilla a la guitarra También he subido un cover Para que podáis ver el desarrollo completo Del tema sin pausas Y un karaoke Para que podáis cantarlo Con mi acompañamiento Nada más Si os gustó Darle al like Suscribiros al canal Y por favor Compartidlo Gracias Y hasta el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!